Soy gruñón, y yo no Somos los gruñones de los mis juegos Tú has visto a Nintendo Banearte alguna vez, ¿a que no? Ah, ah, ahí está Uh, mira, me llevo tres Buah, en rango S esta va a ser complicada, ¿eh? Porque no veo una padre Voy a volver a intentarlo Va a haber que graduarse las gafas No, la cosa está O sea, hacia adelante Veo bastante nivel Pero en este... Ah, claro, es que tienes que girar la cabeza Pa' mirar hacia atrás, ¿eh? Eres muy tonto Y me sigue sorprendiendo Ya, bueno, yo por lo menos sé mirar hacia atrás A Pazos lo traía por el camino de la amargura En Minecraft al final, ¿ya? Me imagino